Hola a todos, Marcalabla, estamos en Minecraft, Reto Hardcore, Episodio 4 Y bueno, porque no se me escucha... Ah, vale, ya, ya, ya Estoy cogiendo madera, he hecho escaleras en mi casa Porque me acabo de dar cuenta de que no estaba grabando Y bueno, no sé, se me ha fastidiado la coma, que es lo que utilizo para grabar Pero bueno, no pasa nada, no he hecho nada, o sea, he hecho estas escaleras He hecho esta mierda Vamos a hacer aquí, vamos a hacernos al menos una puertecica Para que al menos proteja... Oh, que raras son las puertas Vamos a hacer una puertecica, al menos, por de momento Y aquí ya está A ver que más podemos hacer, que más podemos hacer Eh, ¿a qué venía yo? Ah, sí Voy a cambiar esto Vamos a hacer esto, porque esto ha quedado muy feo, en serio Ha quedado feísimo Voy a hacer así Así ya no queda tan feo Hombre Y, perdón A ver, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer cosas de la casa Eh, ¿está cerrada? Sí A ver, vamos a tapar esto primero Y vamos a remoledar esta mierda Así hablando A ver, vamos a... Uy, que me quedo oscuras Ay, que me quedo oscuras Magic, magic, que me quedo oscuras A ver, esto, en realidad, se va a dividir en muchas, muchísimas salas Que de momento, eh... No quiero... Hacer, porque... Hombre... A ver, ¿esto cuánto tiene? Desde aquí, estando una... Dos, tres, cuatro Y desde ahí tiene que tener una, dos, tres, cuatro Lo mismo, tiene que ser simétrico, tío Si no es simétrico es que me... Me cabreo Me cabreo mucho Me cabreo mucho Maje Es que, si lo pongo aquí otra vez, vale Gracias Gracias Hermosa Patino A ver Que me pongo a decir Tontunas Tontunas, wey A ver Por cierto Si me lo habéis dicho Yo no tengo el Minecraft comprado Este... Está simplemente modificado el archivo char Para que se vea esto O sea, en realidad yo tengo... No tengo esta skin O sea, simplemente he cambiado los códigos Para que se vea esto Pero, por ejemplo Si ahora me voy a jugar Por ejemplo Los juegos del hambre Yo, a todos los que no tienen skin Los vería con esto Porque he cambiado el archivo Ya lo veréis O sea, que no es una skin real Que es comprada O sea, que no es comprada Vamos Oh, no sé hablar Es que a veces no me sé expresar Y eso lo odio, tío Lo odio Pero no sabéis cuándo A ver No sabéis cuánto Esto un poco altito, ¿no? Así me gusta más Así Sí En serio Ya se me están acabando los picos, tío Que es Que en la nueva actualización En hardcore Ya se acaban los picos antes Porque es que, macho Ahora vamos a picar por aquí En serio, tío Ya se me ha acabado Aunque tengo esta casa Que es más práctica Que yo que sé qué A ver Es que, tío Ya no sé ni lo que voy a hacer Voy a hacer palitos Pero Venga, 12 palitos Vamos a hacernos un piquito Tengo que ir a por hierro, tío Pero es que quiero terminar la casa A ver Vamos a A terminarla Vale Mira, justo en el blanco Le he dado A ver si terminamos esto Y podemos Mira Odio los ruidos estos de Minecraft Que, por ejemplo Entras en una cueva y suena Tarán, tarán, tarán Eso lo odio, tío Y después, por ejemplo Que tienes Como esto Que tienes el volumen al 100 Y después oyes un zombi ahí Guau Esto fuerte Pero eso te avisa Eso es bueno Pero también te cagas de miedo Mejor un susto que Tensión O sea Yo prefiero los juegos de miedo Que den miedo O sea Que todo el rato estás con miedo Que los de tensión Los de tensión Los odio Rollo Slenderman y eso ¿Sabes? Eso es que No pasa nada en todo el rato Y justo al final Zasca Te meten un susto de la muerte Pues eso Los odio Pero no sabéis cuándo A ver También me he hecho una cama Perdón No lo he dicho No puedo dormir de día Solo puedo dormir el día Perdón De noche, coño A ver Vamos a terminar Esto Llevaremos 5 minuticos Vamos a hacer un poquito más A ver Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto lo vamos a tapear Eh ¿En noche me la llevo? Sí A pasito, eh Vale Y esto Decentemente Creo que se Parece un poco A una casa ¿No? A ver Bien 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 Quítate Quítate Vale Vamos a mover esto aquí Uy Se me ha caído esto Me acuerdo cuando en Minecraft antes Rompías un de esto Y los Los Idels nos juntaban Y me cago en Se espartía todo Tío Es que todo He roto mi cama Tío Acabo de romper mi cama No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver Vamos a hacernos unos cofre ¿Para qué? Pues no lo sé Porque si muero Ya Le adiós a la serie Pero Esto es hardcore My friends Me gustó esto De que puedes Combinar Maderas ¿Cómo? Sí Puedes combinar Maderical Por cierto El Texture Pack Es el No me acuerdo Como se llama Pero ya os lo pasaré Eh Si os lo paso Eh Creo que os lo pasaré Con mi skin No sé Cosas raras Que no sé Cómo se hacen Sí Un nube Un nube Oh Mira Espacio que me ahorro A ver Vamos a hacer Esto Esto Aquí Esto Aquí Esto Esto Aquí Y Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Pues Dime que puedo dormir Es que Neito un reloj Tío A ver Se va haciendo de noche O aún es de día ¿Dónde está el sol? Oh A ver Tengo tiempo Espera Debería cogerme las coordenadas Pero A ver ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé lo que voy a hacer Pero sé Que es peligroso ¿A qué se hace? Que le doy con la pala Le doy con la pala Y lo entierro A ver Queda tiempo ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer yo? Ir Ir a Coger minerales Sí Mira ahí Carbión Carbión Sobre todo Carbión No sé hablar Me pongo nervioso No sé Pero yo nunca me pongo nervioso O sea Creo que Los nervios Es la Emoción que Nunca he sentido O sea Nunca me he puesto nervioso Por ejemplo En una obra de teatro Todo el mundo nervioso Y yo Pacho Si sale mal Sale mal Y a tomar por culo A ver Tomas atento Oh Mira que bug Sí Hola señor bug Quítese Quítese Bueno da igual Ah Mira se ha quitado Sí A ver El sol está por ahí Creo que me da tiempo A picar este carbón Y a irme a dormir Venga va Pícate 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 Que te piques Que te piques A ver Vamos 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 Es que el miedo En realidad Lo tienes cuando comienzas Porque es que después Vas tu equipado Y ya está Y ya lo tienes todo A ver Y ya te olvidas De que es hardcore Y es una partida normal A ver Esta partida Se va a largar Hasta que O me mate El dragón O el wither O Hasta que me mate Otro bicho Porque En hardcore Va el season difícil Tío El dragón El dragón No me da miedo Aparte de que te tire Te traes unas enderpearls Por si te tiras Las tiras Y ya está Pero Nada más Habremos que ir a coger carbón Aquí no hay carbón Sí Ahí hay carbón Pero después Quiero encontrar un poco de hierro Aunque sean tres Y después ya Uy Ya me hago la mina ¿Cómo sirve? A ver Esto ya sé que es muy feo Y muy poco práctico Pero es que sirve Mira A ver ¿Puedo dormir ya? No No puedo dormir ya A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me iba a hacer yo? Nada Vamos a Aquí yo no tengo nada que cocinar No Pero Mira Ya tengo cosas que no tenía Voy a Voy a hacerme una plantación O sea Esto en realidad va a ser la sala de plantar O sea Aquí voy a poner todos los cultivos Y esto se va a desviar a la derecha Ahí va a estar mi habitación Y la sala de los cofres Bueno Cosas así ¿Puedo dormir ya? Joder Quiero dormir tío Bueno ¿Para qué? ¿Para qué quiero dormir? Si No voy a guardar mi punto Si cuando me maten Ya se guarda el mapa Pero bueno Quieto ¿Qué puedo hacer? Es que no sé lo que voy a hacer Es que no tengo hierro No tengo nada Lo iba a dejar aquí Pero quiero dormir No sé por qué Quiero pasar la noche En serio Tío Odio esto Estás grabando un vídeo Y no sabes lo que hacer Estoy mirando esto Muchas Muchas de esto Pero En serio tío Voy a hacer un pico nuevo Por hacerme algo ¿Sabes? Quiero Bueno Aún no me habéis dicho Lo que tengo que hacer el viernes ¿Eh? Que no sé si os he olvidado Pero era viernes de esculturas Pero yo creo que esto Lo vamos a dejar Porque no sé Os motivo el principio Pero después ya no ¿Me entendéis? ¿Puedo dormir ya? ¡Sí! Vamos a dormir A ver Me acuerdo que Cuando la primera vez Que jugaba un Minecraft Cuando dormía Me gustaba escribir cosas Y eso Bueno Hemos dormido Vamos a salir Quieto Venga vete A ver Necesito hierro O sea Tengo que ir a una mina Sí o sí Que esto es hardcore My friend Si no hay huevos No es hardcore Eso siempre digo yo Por eso Yo nunca juego al hardcore ¡Ah! No Ay Tontunas Que digo Ah ¿Cómo mola este lago? Mira Está medio congelado Esta parte no Porque es Stream Mountain O ¿Qué bioma es este? Extreme Hills Bueno Colinas Grandes Colinas extremas ¿Qué sería? Ay Vamos a hacer un poquito más No quiero que el vídeo me quede muy largo Vamos a explorar Más que nada Oh Voy a ir a por vacas A ver si encuentro piel Porque aquí suele haber muchas vacas Sé que es para allá mi casa O sea Yo Puede que no saque buenas notas Puede que sea malo en bates Que O que no sepa jugar bien Pero la orientación En eso puedo destacar En eso me puedo alabar a mí mismo En la orientación Bueno pues Vamos a volver a mi casa Que está por ahí Que no hombre Uy Se me ha cortado el sonido No sé por qué No sé por qué Se me acaba de cortar el sonido Ah no Sigue sigue Solo que está muy bajo No lo entiendo No lo entiendo O sea A veces está súper fuerte Está al 3% El sonido Y lo oye súper fuerte Y a veces tío Lo tengo al 100 Que ya ves tío Es un huevo Mira El 100% Y no oigo nada Tío En serio Eh carna de azúcar Lo necesito Eh Esto es un bug O sea Esto no puede ser Porque Esto Ah mira Ahora sí A ver Vamos a ir dejándolo por aquí Sí Porque es que Aparte de que no sé lo que hacer ¿Qué es eso? Pues ya van siendo Unos 13 minutos Barra 12 Y bueno Espero que os haya gustado Me gusta Favoritos Y Vale Hasta el siguiente vídeo Uy Que no puedo entrar ¿Cómo? Adiós